Bienvenidos a mi canal. Aquí, como pueden mirar, aquí está un pedazo, ¿verdad?, de una nota que le escribió, aparentemente, Jenny Rivera a la falsa cristiana, a la cara de mustia, ¿verdad?, a la rosita Rivera, ¿verdad?, y pues ahí está ella que llorando, supuestamente, ¿verdad?, like, oh my gosh, like, you know, y pues ahí está, ¿verdad?, y pues ella está diciendo, help me, sister, supuestamente, la rosy a su hermana, a Jenny, ¿verdad?, le está como llorando, like, oh my god, help me, sister, you know, and I'm like, oh my gosh, like, falsa cristiana, por favor, ubícate, o sea, help me, ¿de qué?, ayudarte, ¿ayudarte de qué?, o sea, más bien, tú deberías estar diciéndole, like, like, no te preocupes, sister, yo voy a, um, a tratar de ser mejor persona, yo voy a dejar a Abel Flores, lo voy a mandar por un tubo, voy a hacer que este weyón pague para atrás el dinero que se llevó de tus hijos, lo voy a dejar a la, y no, este, um, y te va a pagar con el sudor de su frente, no lo voy a pagar yo, o sea, voy a hacer justicia, voy a hacer que, que, que tus hijos estén bien, voy a arreglar las cosas con ellos, lo voy a decir públicamente, para que sepan que tus hijos no mintieron, te voy a hacer, um, voy a hacer que, que te sientes orgullosa de mí, um, no voy a estar ya de, de falsa, o sea, that would be like, oh my gosh, Rosie, Rosie, Bravo, that would be like, OMG, you know, pero todos sabemos que eso no va a suceder nunca jamás en la vida, o sea, jamás, jamás, you know, así es que por lo tanto, you're eight, you know, vamos a seguir con lo mismo hasta que no saques tus verdaderos colores, y tú eres lo, lo peor, wey, tú puedes estar diciendo que, que, que Dios es tú, Dios es lo otro, tú no sabes lo que es Dios, honestamente, tú no sabes lo que es Dios, tú no sabes lo que, lo que de verdad se siente tener Dios en, en ti, porque tú nomás usas a Dios como de forma de, de get away with stuff, you know, para que digan, ay, sí, ella ya cambió de verdad, you know, pero no, para cubrir tus pecados, tus falsedades, y todas tus cosas, wey, tú, honestamente, ocupas mucha ayuda, tú ocupas mucha ayuda, porque, pues, este, ah, como que, no estás bien allí, verdad, porque, este, la verdad, este, cambias así de actitud, de mood, de mood, de everything, y, y lo ha dicho mucha gente, y está allí por todas las internets, y, en internet, en los videos, y todo, wey, o sea, o sea, you do Jesus, pero dejemos saber qué es lo que piensan aquí, comments below, subscribe, follow, y todo lo que me gusta.